El Máster Universitario en Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional de la Universidad Pública de Navarra forma teórica y experimentalmente en las diferentes áreas que integran el diseño en Ingeniería Mecánica, así como en el ensayo, simulación y control de máquinas, componentes, sistemas mecánicos y estructuras. Esta formación está orientada a profesionales y personas recién graduadas interesadas en estas tareas genéricas y en otras tareas más específicas relacionadas con la industria del automóvil y la energía eólica. Las competencias que el estudiante adquirirá en el máster le permitirán incorporarse a empresas del sector de la automoción, de la energía eólica o de la metalmecánica en general, así como todo aquello que tenga que ver con el cálculo, diseño y construcción de componentes, de sistemas energéticos y siempre con una puerta abierta al mundo de la investigación. Este máster de la UFNA complementa la formación en Ingeniería Mecánica, dotando de las competencias que son de vital importancia para cubrir las actuales necesidades del sector industrial de Navarra. De esta manera, he podido adquirir la autonomía suficiente como para desarrollarme profesionalmente en Nordexener y Spring, concretamente en el área de Aerodinámica de Palas, donde realizo en paralelo una investigación doctoral en un tema de especial interés para el sector eólico. Gracias. 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 Gracias.